La semana que pasó se celebraron los 7 años de los acuerdos de paz con el gobierno Santos y la FARC. Esto fue el viernes 24 de noviembre donde Juan Manuel Santos y algunos ex miembros de la guerrilla de la FARC llegaron a esta importante reunión. Gustavo Petro, que es uno de los abanderados de la paz total, canceló a última hora su presencia a este importante evento. La excusa es la de siempre, que estaba atendiendo una agenda privada, que en verdad nadie sabe con certeza cuáles son esas reuniones privadas que atiende el presidente Gustavo Petro. Muchos criticaron esta ausencia del presidente Gustavo Petro, que dicen que si él es el gran promotor de la paz total que tanto quiere en el país, ¿por qué no va a este evento que fue una implementación de unos acuerdos de paz que se hizo con todo el éxito del mundo? Pero sin embargo, uno de sus perritos más fieles, el canciller Álvaro Leiva, dijo que a pesar de que el presidente no haya ido a este evento, el presidente está comprometido con la paz total. El hecho de que no haya podido asistir no quiere decir que no esté comprometido, aún más se ha hecho mucho más que lo que hicieron los antiguos mandatarios. Y hay que tener en cuenta algo que aquí no se señaló, y es que hubo cuatro años perdidos porque se eligió un presidente que tenía como bandera hacer trizas la paz. Y el presidente Petro no es responsable por lo que se dejó de hacer durante la anterior administración. Prácticamente le toca arrancar de cero porque el presidente Santos firma la paz, pero agota su periodo. De esta manera que lo que se ha hecho, se ha hecho muy en función de lo que ha adelantado este mandatario, el doctor Petro, que por lo demás ha reiterado su compromiso frente a Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de cumplir absolutamente con todo lo acordado. Juan Manuel Santos, amigos, reconoció que tiene muchos problemas este proceso que está haciendo Gustavo Petro con la paz total. Comenzando de que el gobierno está reconociendo las disidencias de Mordisco como disidencias de la FARC. Y en los acuerdos de paz iban a eliminar a la FARC. Y el gobierno los está reconociendo como tal. Eso es como si un grupo guerrillero viene y se hace llamar M-19 y que el gobierno reconozca que sí son del M-19 cuando ya esta guerrilla desapareció, también en otro proceso de paz exitoso que el presidente era uno de los miembros de este grupo guerrillero. ¿Crees tú que el Gustavo Petro debió ir a este evento del aniversario del acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC? Déjame tus comentarios, yo los leo. Suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¿Sabes cuál es el significado de los diferentes sonidos de una ambulancia? ¡Suscríbete a mi canal, dale like y nos vemos en el próximo video!